¿Te resulta difícil la lectura del nuevo Código de las Familias? ¿Tienes dudas sobre su contenido o algunos términos? La editorial Cultura Popular ha elaborado un folleto que resume los aspectos más importantes contenidos en el texto de esta ley que será llevada a referendo popular el próximo 25 de septiembre. Con un lenguaje sencillo y directo, el folleto explica en forma breve los principios que rigen el código, el contenido de cada título, las novedades que aporta con respecto al código vigente, datos sobre la realidad de Cuba que motivaron la propuesta, los aspectos más debatidos durante la consulta popular y una línea de tiempo donde se reflejan los pasos que se han seguido en todo el proceso.